Tanto todos te han cantado Casi todos te han dicho Que atreverse es un pecado Para cantarte hay que pedirte permiso Hoy te quiero recordar Como siempre, como siempre Callejera, ciudad morena Barrio chino, el pedregal Camellón, la carbonera Boca, el puente, el arsenal Y calle con luna media Zamba, palo, guayapita Tringa, cara, colectivo Opa y caña por la ermita Y puro vacile festivo Cinco siglos de esperanzas de papel Tanto hace se fue claver Y el cuento aquí no cambió nada Grandes bocas y chiquitas Callecitas, mirador Matuna y la cerrezuela Calle larga, botas viejas Mangoviche y Maccabi Alcatraz, María Mulata Casera, compren a mí Corral de piedra, balcón de arena Delcín, estrellas y príncipes Reyes, doctores, jefes de estado Boda, reuniones y busca piel Cartagena Cartagena Dulce morena Cartagena No llores más Cartagena Ya no te van las cadenas Cartagena Vamos a bailar Cartagena Cartagena Ciudad ajena Puerto duro Y malecón Antes fueron espejitos Hoy señores Por montón Puedo hacer que lascan flores Sobre tu nuevo reloj Ruego porque tu ilusión No se quede en el olvido Y caballos cinco estrellas Arruyen tu recorrido Patrimonio de los demás Nunca de sus nativos La de la gota gorda Que salpica sus cadenas Todavía La que siente y calla sola La del invento La del invento y las manos vacías La de las playas y los esclavos La de las reinas La de los buques La del lunes de Guayabo Y el inmontable Y el inmontable Viernes de peluque Cartagena ¡Cartagena! 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 Tu sangre va por mis venas Interleal volando cerca Castiglón Cintreleal volando cerca Catalina y Rocky están conservantes, Antonio ¡Qué cosa buena! ¡Te champio! Ten pegazo Champetú Oleya y Basurto Siempre en la buena Castillo con Chambacú Y sin aguaje me vale quemar de leva ¡Sí! ¡ nano! ¡Mmm! ¡Oyelo papa, mira tú eso! ¡Oficial! ¡Suscríbete al canal!